Los pagos vinícolas son la máxima figura de calidad de los vinos españoles. Hoy visitamos Bodegas Begalfaro, un proyecto que guarda un gran tesoro, su excepcional pago de los balagueses. Un puñado de hectáreas en un entorno mágico de donde nacen algunos de los mejores vinos del mundo. Bueno, Rodolfo, cuéntame cómo nace Bodegas Begalfaro. Bueno, pues vamos a hacer ya casi 22 años y en un principio empieza así como... Bueno, pues vamos a hacer vino de nuestros viñedos. Por supuesto, siempre nos había gustado mucho el vino, sobre todo a mi padre. Yo tenía esa influencia y a mi bisabuelo pues también era enólogo y bicicultor. Y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a empezar a hacer unas botellas para los amigos. En el principio ya hace 20 años poníamos vino de finca. Tenemos una marca pago de los balagueses, que es donde estamos, que ya hace 22 años pues la registramos por aquello de los vinos de pago. Y hemos seguido siempre con la misma filosofía. Centrado en cuatro pilares, que es sobre todo el suelo de nuestras fincas, el ecosistema, el conjunto de la fológica. Y sobre todo también lo que es la ecología. O sea, nosotros siempre hemos enfocado el viñedo desde un punto de vista ecológico. Bueno, nosotros no contaminar el suelo es lo fundamental. Y por supuesto, lo más importante es que los vinos tienen que expresar todo ese conjunto a través de la fruta, que es la uva. Me llamaban en un principio también el enólogo frutero, cuando la moda era más evanista. Y también, por supuesto, el equipo humano. Tienes que rodearte de gente que lleve la dinámica para poder desarrollar toda esta filosofía que es la impronta de lo que es la bodega. Bueno, y aquí en Vega Alfaro elaboráis vino bajo la denominación de origen Utiel Requena, Cava y luego Pago, vinos de Pago. Efectivamente. Bueno, Utiel Requena, la bodega está situada en lo que es la Vega. De ahí viene Vega Alfaro, de la casa Alfaro, la finca. Y son vinos de esa finca. Y la de Ocaba, pues sabemos que el municipio de Requena es de Ocaba. Pues es un reto el no elaborar cabas en una zona donde es el, como se llama, el cava valenciano, con otro clima distinto, otros suelos del resto de España. Y para los que no sepan lo que es, explícame, ¿qué es un pago? Tiene que cumplir una serie de requisitos que durante muchísimo tiempo, digamos, la gente del lugar reconoce que ahí siempre ha habido viñedo de calidad. Tiene que ser distinto al resto en lo que es una analítica de suelo. Con toda esa premisa y, sobre todo, realizar un estudio de lo que es el vínculo, ¿sabes?, del viñedo con todo este conjunto de gafológico y lo que dice la ley, pues puede solicitar lo que es el nivel de reconocimiento, ¿sabes?, de figuras de calidad en la ley, que es vino de pago en la parte superior de la pirámide. Y aquí, en tu parcela de pago, ¿qué variedades tienes? Bueno, esto antiguamente todo era la variedad bobal, pero claro, cuando vinimos aquí hace 40 años, pues esos bobales tenían 100, 120 años y, al ser suelos pobres, pues los rendimientos eran muy escasos. Entonces, hay que un poco volver a esa época y se decidió, pues plantar variedades. Acertamos con la Syrah, porque al final es una variedad de clima continental con influencia también del Mediterráneo. Y plantamos también garnacha tintorera, que es una variedad, digamos, autóctona también de la zona, ¿no? Y luego también nos encantaba una variedad que ya habíamos plantado previamente, la Chardonnay, y decidimos plantarla aquí, en una parcela muy pequeña, muy salvaguardada del calor, porque tiene muchas sombras y todo. Entonces, y la verdad es que conseguimos hacer un blanco de altura, ¿no? Son viñedos ya que tienen todos 40 años. Además, en Vegalfaro apostáis mucho por lo ecológico, ¿no? Me has dicho antes. Sí, siempre hemos cultivado de esta manera. En realidad es la tradicional. Aquí es verdad que con el clima que tenemos, pues es, digamos, si tú vas por delante, en ecología, en teoría no debes tener problema, a no ser que venga una enfermedad titanámica muy fuerte, ¿sabes? Y que no puedas con ello, ¿no? Tenemos tres fincas y en cada finca hacemos una viticultura. Tenemos suelos arcillosos con cantos rodados, gravas en el subsuelo, tenemos suelo calizo, digamos, suelos muy pobres donde tiene que profundizar un poco la raíz para buscarse así la vida. Entonces, tenemos que realizar un compost también diferente para, sobre todo, todo de economía circular, de las ovejas que pastan y con mezcla de residuos de raspón, de la bodega, de pieles fermentadas, para poder tener una actividad en ese suelo y que estén esos suelos vivos y que las plantas estén felices. Y luego tenemos otra finca, es donde está la casa familiar, la casa capote, que es totalmente diferente, en la cual tenemos unas espalderas, vamos, de postura ergonómica, que no tienes ni que agacharte ni para vendimiar ni para podar, porque es un suelo que se da una densidad mucho más grande de plantación. Y entonces, pues hemos, digamos, acordado de que cada finca es un estilo de vino. Aquí te voy a mostrar, bueno, el vino de donde venimos, el Pago Balagueses, que estamos ya finalizando añada y pronto saldrá la nueva. Y, bueno, pues un poco el enoturismo que hacemos aquí es algo, lo hacemos de una manera un poco muy personal, en el sentido de que la gente aprende mucho de lo que es la viticultura, sobre todo los suelos de las fincas, las variedades y el cultivo tradicional, como es el envaso que tenemos ahí detrás de la bodega Bobales del año 1920, o sea, más de 100 años, y también la espaldera, diferentes maneras de poda, o sea, un poco para que el visitante, según en la época que venga, pues aprenda un estado fenológico del viñedo. Y, bueno, pues ofrecemos esa visita que, como te digo, es más orientada a conocer la viticultura ecológica, los sistemas de cultivo y, pues ofrecemos también una cata, una demostración maridaje con productos locales y, sobre todo, es para que vean el subsuelo, qué es lo que hay, esas raíces que están haciendo y aquí, en esta finca, pues fíjate, son lo que llamamos los bolos, rolling stones, típico de las Ramblas, con una capa de arcilla superior y, bueno, aquí hemos venido ya a la colección, lo que los hemos traído de allí, junto con la caracola, que ya encontramos otro día, luego también la tortuga y, bueno, esperemos que vayamos coleccionando más cosas. Bueno, un brindis, ¿no? Se merece. Salud. Salud.